Este video es patrocinado por HeyWallet, una de las mejores carteras que te permite holdear, comprar e intercambiar más de 100 activos en un solo lugar. ¿Qué esperas? Descárgala ya. Este video está patrocinado por BalletWallet, la cartera más fácil de utilizar que solo cuesta 35 dólares y sus modelos son únicos en el mercado. Hey, ¿qué onda chavos? ¿Cómo están? Espero que estén bien, pues hoy es martes 17 de enero, ya no sé ni en qué día vivo. Y pues nada, vamos a darle seguimiento, ayer no abrieron la bolsa, hoy abrió la bolsa, el Dow Jones fue la que más sufrió, ahorita lo vamos a ver. Y Bitcoin se perfila, si no cae, se perfila para los 25 mil dólares, eso se perfila para el Bitcoin en esta semana. Es curioso, el dato más importante es que el jueves, pues ya van a dar lista de las ganancias o pérdidas de Netflix. Y la próxima semana tal parece que son las tecnológicas y pues todo pinta que para el jueves en adelante va a haber volatilidad en cripto, siempre y cuando se respete la misma regla que la tomen como una tecnológica. Y pues por ende se mueve Bitcoin ya sea hacia la alza o hacia la baja. Pero pues vámonos ya al mercado y vámonos a ver las gráficas. Y pues como se lo repite el día de ayer y se los vuelvo a repetir que Bitcoin mientras esté por arriba de la EMA de 200 periodos, o sea por arriba de 21 mil dólares, Bitcoin se va a perfilar hacia los 23, 25 mil dólares. Y todo tal parece que es el escenario más probable siempre y cuando no suceda algo catastrófico para el jueves o para la siguiente semana, pero si esto sigue con esta tendencia y con esta fuerza va a tocar los 23 y si sigue igual va a tocar los 25 mil, 25 mil 500. Por ahí lo va a estar tocando para mí ponerme en short. Ahorita estoy desde hace días ya fuera del mercado, todavía estoy en espera, todavía no veo debilidad en gráfico diario y mucho menos en gráfico de 4 horas, siempre y cuando respete la EMA de 10 periodos. Esto es sumamente alcista, inclusive si cae por los 19 mil, 620 mil, inclusive todavía es alcista Bitcoin para buscar los 25 mil dólares. Entonces pues ese es el escenario más probable a la espera del jueves y pues que no pase algo extraordinario que de repente pum lo tumben y nos vamos nuevamente a los 16 mil, 17 mil dólares en esta zona. Si lo tuman bruscamente como subió, obviamente también lo pueden tumbar, pero próxima parada resistencias claves 23 mil dólares y 25 mil dólares son resistencias claves para Bitcoin. Pero bueno pues a la espera del jueves más que nada, a ver qué es lo que pasa, más tardar la próxima semana. Y yo creo que este jueves, yo creo que este jueves muy probablemente ya tendré su análisis de este likecito, vamos a analizarlo un poquito de los dos halvines anteriores y qué podemos esperar de este halving. Pero pues espero que el jueves ya los tenga, tenga el videíto para pues hacerle un análisis más profundito a mi likecito bebé y se perfila obviamente para su primera parada 97 dólares. Y pues no se ha movido relativamente el precio de ayer a hoy, no se ha movido cripto, Bitcoin más que nada, se mantienen las mismas posiciones, 1662 para Ethereum, inclusivamente hasta más. XRP se mantiene en los 0.41, su objetivo, ADA tal parece que ya se enfrió pero pues se sigue manteniendo en los 0.42, 0.43, DOT no superó con fuerza los 6 dólares, 6.3 dólares y se mantiene en los 7 dólares que pudiera llegar si hay otro impulso. Solana ya no le dio para llegar a los 30 dólares, se mantuvo en los 23 dólares, o se está manteniendo en los 23 dólares. Matic, Matic todavía, nada, todavía le falta un mundo para que llegue otra vez al dólar, o al dólar .3 más que nada porque está en un dólar ahorita, yo creo que ahí ya se va a desinflar. Y BNB, a pesar de la quemada que tuvo de los BNB, pues no hizo nada relativamente y ni siquiera llegó a los 328 dólares, que es su primera parada, pero vamos a estar en la espera. ¿Y qué está haciendo las repos inversas? Pues nada, están ahorita, después de esta manipulación grosera que tuvo, pues relativamente está estable, no está haciendo nada. A ver, quiero ver a ver si encuentro el indicador ese que le estaba dando seguimiento, el P-Cycle, el P-Cycle Bottom, lo busqué rápido, pero no hay una actualización relevante todavía, a pesar de esta subida. Aquí lo estaban marcando como que ya lo habían, aquí marcaron como que ya había ese tocado fondo, tocó otro nuevo fondo acá, pero tenemos esta subida. Tal parece, tal parece, si esto no retrocede y no rompe los 15, los 12 mil y los 10 mil dólares que tanto dicen unos analistas y tantos dicen otros leo, tal parece que no va a suceder. Siempre y cuando no lo toque, como está Tether, tal parece que todavía tiene volatilidad bajista, por eso Bitcoin todavía tiene volatilidad alcista, pero pues todavía está ahí, todavía está ahí la moneda en el aire, o la volatilidad en el aire. Se recupera un poquito el dólar, pero tiene una tendencia sumamente bajista como Tether, como lo estamos viendo. Pero bueno, vamos a esperar qué es lo que pasa y pues día clave, jueves, más que nada, relativamente entre comillas. Cerró un poco verde Nasdaq, el S&P 500 un poquito rojito, el que cerró muy rojo fue el Dow Jones, como ya lo estaba mencionando Aaron, pero todavía se mantiene por las emas de 10, 55 y 200 y por el perfil de volumen, todavía se mantiene por arriba, entonces esto lo está aguantando para, si no traspasa, sigue siendo alcista. Nuevamente, el índice o la bolsa china todavía sigue, cerró un poquito en rojo, pero sigue con tendencia alcista también. El oro es el que está corrigiendo un poco, se parece mucho a la subida de 4 horas de Bitcoin, pero aquí lo replica en gráfico diario el oro, aunque ya por ahorita perdió volatilidad, aunque no es nada seguro porque es una corrección corta, pequeña, y se sigue manteniendo por encima o respeta la ema de 10 periodos y se perfila, obviamente, para sus máximos históricos y superar los 2 mil dólares por onza y eso lo va a lograr este año. El que sí tuvo una subidota también, como ya dijo Aaron, el petróleo rompió los 80 dólares, los 79 dólares y pues se perfila para los 86 dólares, se perfila para esta subida y ahí veamos cómo está subiendo los bonos de gobierno, entre se compran, se venden, relativamente nada. La libra esterlina un poquito fuerte, aunque está en más lateral y la bolsa de Londres, pues un poquito rojito, pero sigue siendo alcista. Muy bien, pues vamos a la espera, Bitcoin se sigue manteniendo por arriba de los 21 mil dólares y su proyección va para los 25 mil dólares. No se ha movido tanto el precio de ayer, hoy, relativamente está en la espera, está en la espera de un movimiento brusco, ya sea a los 25 mil o desde aquí colapsa y se nos va nuevamente a los 17, 16 mil dólares. Vamos a estar a la espera, a ver qué es lo que pasa y pues mañana tal parece que no se va a mover tanto el mercado y se va a mover hasta el jueves, pero pues siempre estamos atentos y cualquier cosa, pues, ya sea que les grabe un short o pues están los análisis diarios de las principales cripto, Bitcoin, la bolsa, el SP500, el oro, el petróleo y el dólar. Muy bien, nos vemos el día de mañana, que pasen una excelente tarde. Hasta luego, bye. ¡Gracias!